¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars y además me he esperado a la actualización. Sí, este vídeo está grabado después de la actualización, hicieron la actualización ayer mismo, estoy grabándole hoy, directamente hoy. Y como tenía un montón de cajas guardadas he dicho, bueno, pues a ver si nos toca alguno de los nuevos Brawls o gadgets. Chicos, dejadme abajo en los comentarios si os ha tocado, si os ha tocado en cajas normales, si no os ha tocado nada, si estáis contentísimos, si no, si os ha gustado, si no os ha gustado la actualización. Ya sabéis que a mí me gusta leer vuestros comentarios y luego pues siempre os contesto, doy corazoncitos y demás. Bueno, tengo aquí gratis, que me dan un duplicador de fichas que lo voy a coger y luego aparte tengo esta mega caja gratis. Entonces, la mega caja de momento no la voy a abrir o sí, no sé. Pero antes de nada chicos, recordaros como siempre suscribiros y activar la campanita, seguirme por las redes sociales que la tenéis abajo en el cajetín de información. Y recordar que tenemos código de creador en la tienda, sí chicos, os tenéis que venir aquí al final. Si os fijáis ahora mismo no pone que estemos apoyando a ningún creador porque os recuerdo que a los 7 días se borra, con lo cual tenéis que estar pendientes de si está o no está puesto antes de hacer cualquier compra dentro del juego, ¿vale? Tenéis aquí escribir Ixena y así estaréis apoyando a un creador, aquí lo tenéis. Y recordar, cualquier compra que hagáis dentro del juego, de cualquiera de los juegos de Supercell, siempre apoyar a un creador. Os lo agradeceríamos muchísimo. Y bueno, pues vamos a pasar directamente. Tengo 3 megacajas, 26 normales, más la gratis que me dan en la tienda. Ahora quiero jugar otra partidita, por lo menos para tener una caja más, para llegar a 27. Y nos ponemos a abrir todas como locos a ver qué nos va a tocar. Así que me voy a poner a jugar. El modo que a mí me está gustando más y que parece que se me da más o menos bien es el de Supervivencia. Así que me voy a lanzar a jugar en modo Supervivencia con León. Que si os habéis fijado ya lo tengo a nivel 13. Bueno, en rango, aquí lo llaman rango 13. Uy, por aquí hay un enemigo. Me voy a marchar, que soy súper torpe. A ver si encuentro por aquí alguna otra cajita. Vale, ya ha caído un bombazo. Aquí tenemos una caja. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Me mató. Me mató. No puede ser. Bueno, a ver cuántas he conseguido. Un puesto, una estrellita. Digo, una, sí, bueno, una copita nada más que me han dado. Y 72 fichas. A ver, un montón de fichas me han dado, ¿no? Y me quedo a dos. Me queda a dos. Venga, vamos a jugar otra. Y nos ponemos a abrir cajitas. Que es lo que más me mola. Abrir todas las cajitas. Y así de esta manera podemos... Podemos ver qué cosas nos tocan. Si nos tocan... Tengo para subir de nivel a León. Solo que, de momento, no lo he querido subir porque me han retado. Me han retado a subirle de copas siendo nivel 1. Con lo cual, me voy a quitar de aquí porque alguno va a venir a abrir esta caja y me va a reventar seguro. Ay, que tengo a Rosa. Por Dios, por Dios. Vale, me mataron. Es que no puede ser. O sea... Ay, por Dios, me siento tan torpe. No puede ser. Venga, a ver si he conseguido las fichas necesarias me pongo a abrir cajas. Porque yo no sé qué pasa que cuando me pongo a jugar haciendo vídeos me matan. Luego, cuando juego tranquila en el sofá hago unas partidazas de quedar primera y no mola. Vale, lo hemos conseguido. Así que directamente, chicos, me voy a poner a abrir cajas. Empezamos por la gratis. La oferta especial mega caja. Moneditas. Nita. Penny. Jessy. Brock. Selby. Selly. Y tres gemitas. Vale. Y empezamos por las grandes, sí. Y empezamos por las grandes. Venga. Moneditas. Más fuerza para Piper. Y si me dan para León, lo subo aquí en el vídeo, eh. Selly. Otra, venga. Otra, por favor. Moneditas. Moneditas. Piper otra vez. Jessy. Y duplicador de fichas. Venga, va. Y la última mega. Otra vez, Selly. Voy a tener para subirles de fuerza un montón. Y más duplicador de fichas. Yo creo que quieren que consiga cajas sí o sí. Venga, nos vamos a poner a abrir las cajas, todas las cajas que tenemos. Y luego, si no se ha hecho muy largo el vídeo, algún ataque más para ver qué me toca. Jo, no me va a tocar ningún brawl ni ningún gadget ni nada guay. Bueno, me quedan muchas cajas todavía, ¿no? Pero me da a mí la sensación que no voy a pillar, eh. Uy, 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 uy. ¿Qué se ha quedado ahí pensando? No. Jo. Pensé que era porque venía una sorpresita. Primo, Nita. Me quedan 23 cajas. Chicos, desearme fuerza, suerte. Desearme mucha suerte para que me toquen. He mezclado lo de fuerza que me estaban dando con suerte. Y he dicho, fue suerte. Jessy. Vale, 21. Vamos. Venga, casi no queda nada. De momento, solo me están dando... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Me ha tocado! ¡Ricos! Sí, chicos. Ricos dispara una serie de balas que rebotan en los muros. Su super es un sinfín de balas rebotadoras que acribillan a los objetivos. ¡Guau! Chicos, contadme. Porque además veo que es un bala súper especial. Con lo cual... ¡Guau! Ya tengo 4 de 5. ¡Ay! No me lo puedo creer, por Dios. A ver. Por trofeos. Por menos trofeos. Cercanía a nuevo rango. No, nivel de fuerza tampoco. Mayor calidad. Tengo a Ricos. Madre mía. Madre mía. Tengo cositas nuevas. Venga, seguimos. Seguimos. Que yo quiero que me toquen más cositas. Nos ha tocado de momento en este vídeo un brawl. Nada más. Nada más. De momento. Nos quedan 18 cajas. Así que nunca se sabe. Más monedas. Más monedas. Poco. Y voy a tener que subir un montón de... Un montón de brawls de fuerza, ¿eh? Porque me están dando un montonazo. Más gemas. Nos quedan 16 solo, ¿eh? Ta-ta-ta-ta-ta. Mira, me están dando ya directamente puntos de fuerza para Rico. Un poquito más. Monedas. Más puntos de fuerza para Rico. No sé yo si me estarán intentando decir algo, ¿eh? No sé yo. Bueno, al final hemos abierto 30 o 31 cajas. ¡Qué nivelazo! Venga, Penny. El primo. Más cosas porfis. Más cosas interesantes. Más para Rico. Yo creo que sí que me intentan decir algo con los puntos de fuerza para Rico. Rico, ¿eh? Yo creo que quieren que lo suba y que lo utilice. Tiene toda la pinta. Ahora lo probamos. Ahora lo probemos antes de que acabe el vídeo. Que lo mismo me mola tanto como León. Luego no voy a saber cuál brawl utilizar porque me van a molar todos, ¿eh? Venga, más cajas. Necesito. Necesito más. Necesito más. Venga, más moneditas. Nita. Selly. Todavía me quedan un montón, ¿eh? Monedas. Car. Cool. Cold. Cool cold. Se me están acabando. Se me están acabando. Yo quería Jackie. O Jack. A ver. Monedas. Piper. León. Mira, León. Creo que a León le puedo subir ya a nivel o a rango de fuerza. Creo que con estas hasta tres ya puedo subir. Mira, más. Más de León. Pues yo creo que le voy a subir ahora. Y le voy a chetar un poquillo. Porque es que si no, no voy a terminar de... Porque está muy flojucho. Me quedan solo dos cajas, chicos. Se nos acaban las oportunidades. Hemos conseguido un bral, ¿eh? Bueno, no está tan mal, no está tan mal. No está mal. Penny. Y la última caja. La última caja, por Dios. Y me ha tocado monedas. Me parece que no nos toca nada más, ¿eh? Fuerza. Y Nita. Bueno, a ver. Aquí me está saliendo que tengo el nuevo brawl. Aquí lo tengo. Francotirador me pone. Lo probaremos, lo probaremos. Vamos a seleccionarle. Y además, además puedo mejorar. Vamos a mejorar aquí a León. Lo puedo mejorar. Creo que hasta el 3. Sí. Ahí está. Hasta nivel 3. Hasta nivel 3 le he podido mejorar. Así que bueno, pues está un poquito más fuerte ya. Y bueno, tengo para mejorar un montón. Aquí os dejo en pantalla. Y ahora me decís vosotros cuál es el que más utilizáis. Y cuál creéis que debería de subir de fuerza. Porque fijaros que tengo un montón ya para subir. Pero claro, las monedas se acaban. Claro está. Y bueno, por aquí teníamos los brawls que tengo sin desbloquear. Aquí están. Yo quería a Jackie. Que es la nueva. Que me mola mucho. Está muy chula. Pero bueno, pues nada. Ya llegarán cuando tengan que llegar. Vamos a echar una partidita con el nuevo brawl. A ver qué tal va. Y ya pues dejamos el vídeo. Porque si no se va a hacer súper mega largo. Bueno, si consigo alguna caja extra. La abrimos. A ver si me toca ya aquí. Uy, uy, uy. Que vienen a por mí. Ay, que se me queda pillado. Que se me queda pillado el dedo. Vale. Qué bien. Se me ha quedado pillado el... El... El dedo en la tablet. Es lo que tiene jugar con la tablet. Que es tan grande que tienes que aguantarla. Y al mismo tiempo moverte. No pasa nada. Repito el ataque. Se me ha quedado pillado. No, 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 no rulaba el dedo. Venga. El último, eh. Por favor, el último. Venga. Si es que no me ha dado tiempo ni a probar. Venga, que vienen a por mí. Vamos a ponernos aquí a disparar estas cajas. Aunque como venga alguien por detrás me va a hacer papilla. Pero bueno. Voy a coger esta. Me voy a ir corriendo. Me voy a ir corriendo. Que venían a por mí. Que venían a por mí. Aquí hay mucho bosque. Y no me gusta tanto bosque. Que luego no veo a los enemigos. Mira, aquí tenemos a una Jackie. Tenemos a una Jackie que me acaba de reventar. ¡Ah! ¡Qué bien! Pues ves, al final sí. Si es que yo la quiero. Si al final yo sé por qué la quiero. Porque me mola. Me mola. Y la quiero. Bueno. Ahí están fichas estelares. Duplicador de fichas. De experiencia. De todo. Y estoy ya en 1562 copas. Que no va nada mal. Y el próximo objetivo va a ser una caja grande. Y estoy ya a nada. Fijaros a qué poquito estoy ya de conseguir a Dinamique. Y luego ya el próximo objetivo. ¿Quién es? El próximo ya es... ¡Buf! Desbloquear a Bup. Ese ya son en 3000 copas. Me va a costar. Me va a costar. Porque yo juego poquito. Porque, bueno, pues estoy a muchas cosas al mismo tiempo. Y voy subiendo las copas muy despacito. Pero bueno, las voy subiendo. Bueno chicos, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el que hemos abierto más de 30 cajas. Y nos hemos conseguido a nuestro amiguito... A nuestro amiguito Rico. Todavía estaba mirando. Todavía no tengo para subirle de fuerza. Lo tengo a nivel 1. Me quedan dos puntitos de fuerza para poder subirlo. Así que bueno, decidme si os gusta. Si no os gusta Rico. ¿Qué hago con él? Si le subo, si no le subo. Si le abandono. Si sigo con León y le subo hasta nivel 15. Por fin. Ya sabéis que siempre hago lo que me dejáis en los comentarios. Estoy en vuestras manos. Me gusta que me guiéis vosotros en cómo subir mi cuenta. Porque así es como hacerla entre todos. Así que dejadme por favor abajo en los comentarios. Qué es lo que queréis que haga. Si me pongo a subir a Rico. O sigo subiendo León hasta nivel 15 para el próximo vídeo. A ver si lo he conseguido. Bueno, lo que sea. Me contáis, ¿vale chicos? Venga, un besito muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.